¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo han estado? Yo soy Héctor DGamer y hoy estamos en un video en TomClan Sí, hace mucho que no traigo un video de estos Este... Pues sí amigos, espero que les guste el video que hice ahorita de... Este, creo que se llamaba Drifts de Horizon 3 El que lo vio, por favor deje un like a este video Si lo estás viendo ahorita Este... No tomo tanto tiempo, solo dos segundos Y le das like y ya está amigos Es todo lo que pido Y sí amigos, pues vamos a empezar a jugar Creo que me va a tocar de atacante La verdad no sé A ver A ver, a ver, a ver Ah, no, soy defendiente Ok amigos Este... Pues vamos a jugarle, ¿no? A ver Llevo como... No, no, sí he jugado a este juego La verdad no me he olvidado Los únicos juegos que a lo mejor no he olvidado son Black Ops 3 Porque ya casi no juego tanto a Black Ops 3 Pero como que ya sí, pero A ver Un saludo para Ricardo ahorita que me va a ayudar No me acuerdo que se tuvo que ir el negro Porque ahorita son las 11.22 Y ya es tarde Y pues mañana tiene escuela sabato Y pues un saludo a Alan Gay A Juan que ya se olvidó de Ashley A... A Makeupway Gustavo A Mushroom Eduardo A Chivo Modesto A... A Papi Alan ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y ya Pues sí amigos Este... Espero que les guste este video Este... Que más, que más Pues nada más dejen un like Compartan mis videos con sus amigos Y sí amigos Este... Pues... Nomás espero que les guste este video O sí Si vieron mi último video El de los Drifts Este... Comenten cuál video Cuál Drift le gustó más El GTR Ahorita estoy viendo el GTR El Dodge El Camaro O el otro no sé cuál es Este... ¿Cómo se dice? El Camaro El... El BMW O el otro No me acuerdo cuál era O sí, ya son todos Perdón La verdad no me acuerdo A ver Vamos a... Cubrir las puertas No queremos que nadie nos trate de matar Porque si nos matan Pues ya valimos mierda, ¿no? Este... Oh Bueno, voy a hacer un video de GTA V De en primera persona Un día En primera persona de GTA Si les interesa Quédense aquí en mi canal de YouTube Y nos... No... No se va a tardar más de una semana Para grabarlo Lo va a grabar esta semana No sé cuál día seguro Pero lo voy a grabar esta semana Cubran eso Como no me ven estos negros Pues al fin no No sé si están hablando Ya me salí del grupo que estaba Y no hay nadie hablando No hay nadie Tiene micro Este... A ver amigos Nadie sale Si alguien si me mueve ahí Ya vale mierda A ver Hay alguien acá Nadie se ve Es que la verdad Nadie está Cuando yo soy atacante Yo me meto por las escaleras Estas Que no han pasado por aquí Porque la cámara Ya está Ya está bien A ver Ok por aquí va a entrar Alguien creo Chingo Para tu madre Ese vato es bueno Bueno no es bueno Solo que tienes cubierto esa mierda ¿Dónde estás? No puedo quedar quieto Porque me puede apuntar Y vale mierda Ahí nadie ve el pinche punto Que Están inmensos Ahí había uno Chingo tu madre Oh shit Yo te curro Yo te curro Me matalo Me matalo negro Ahí está A ver ¿Qué le está evaluando? ¿Qué le está evaluando? Chinga tu madre Ya lo van a matar Si lo tratan de matar Cerquita Yo lo ayudo Y ya lo agarraron Chinga Untan 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 Es que no se ve Ah Córrele Es que no se ve Quien lo mató A ver Voy por acá Aquí está abierto No sé si La verdad No veo a nadie Chingado Untan Untan Es inmensos A ver A ver A ver Pensé que me estaban viendo A mi la cámara Está a punto de dispararle Bueno Van a quitar puntos A mi ¿Dónde están esos inmensos? A ver Otro Los relacionan De allá A ver Ah Que chingaron Las dos de afuera Bueno Creo que ya ganamos Nosotros La verdad No sé Ahí está Ganamos Ah chingamos ¿Qué se me puso A mi? ¿Qué? Bueno A ver Vamos a coger Blackjack A ver A ver A ver A ver Apúrate Juego Creo que me van a formar Negros Como conmigo Le eres infiel Como quisiera Que fueras Una perra sincera Que me hablaras Al chile No me mintieras Bueno Ahorita regreso Con los tres Y ya empezamos A otra vez Le pongo el escudo A esta mierda Y luego ya empiezo A correr Con la pistola A ver Aquí tenemos que tener Cuidado Porque Esta es abierta Y ya me vieron Chinga A tu madre Fuck Come caga Vamos a ver Vamos a ver Me vieron Ahí Chinga Es que iba a ser La pinche Camarita La distracción Es un momento A ver Por aquí hay una No Por aquí no hay puerta abierta Son aquí Ok Está bien Voy a ver Voy a ver ¿Qué pedo? ¿Está abierto Por aquí o no? No Chinga Bueno Me voy a tener que Meter por acá Chinga A tu madre Lo sabía que alguien Me iba a matar Sabía que alguien Estaba ahí A ver Vamos a montar El tonto negro Ok Está bien Me pedo Bueno amigos Ahorita regreso Con ustedes Ya estoy de regreso Amigos Este Como se dice Vamos a empezar A jugar otra vez Este Soy defendiente Ahora soy el Jagger El mismo que Ahorita Pero ahorita Nadie Nadie me va a matar Nadie me va a matar Soy pro Soy pro Soy pro Nadie me va a matar Tenemos que poner algo Ok Nadie me va a matar Ok Ya me vieron Quiero quebrar un poquito No se vea ni uno No se vea ni uno No se vea ni uno Ya tornaron dos afuera Ok Están acá Yo sé exactamente Donde están estos noobs Y aquí Los voy a esperar Ok Ahí está. ¡Puta madre! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ayuden, ayuden, ayuden! ¡Ayuden, no! ¡Ayuden! ¡Ayuden! ¡Chinga a tu madre! Sabía. Lo sabía. Estúpido desgraciado. Motherfucker. Bueno amigos, ahorita regreso con ustedes. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Soy un atacante y soy una Black Bear. Este... Creo que esto va a ser el último clip que voy a dar. Porque ya es tarde y ya me tengo que ir a dormir. Aunque esta semana ya se me acaba la escuela. Y ya empiezo en tres meses otra vez. Y es estúpido, no le pegó ni la pinche pared. ¡Oh, lo maté! ¡Oh, lo maté! Esa era una Killend Pro. Voy a poner una bomba acá. Es que no hay... ¿Dónde poner la puta bomba? Sí, ya te la da la pared. No se lo puedo ver y ya está. Mira. Esto es pendejo. Estoy hecho y que te puede meter por esas mierdas. Por acá hay entrada. No hay entrada. A ver si está esta. Lo voy a mover para allá y no lo voy a tornar. No voy a meter. Por acá. Chiqui noob. Esa, man. Está muerto. Qué noob. ¡Oh, shit! Bueno, amigos. Es todo por hoy. Yo soy Héctor del Gamer. Espero que les gustó este video. No se les olvide de dejar su like, comentar y suscribirse. Y nos vemos al siguiente video. Adiós, amigos.